Buenos días amigos, en esta oportunidad aprenderemos a cambiar de propietario de un blog, cambiar de propietario de un blog, es bastante fácil, simplemente necesitamos que el dueño del blog y el nuevo dueño sigan las indicaciones que se mostrarán a continuación. El dueño del blog, debe ingresar a su blog y realizar lo siguiente. En el menú lateral izquierdo hacer clic en configuración. Ir la sección permisos, añadir nuevo autor, escribir el correo electrónico del nuevo propietario. Y enviar la invitación y esperar a que acepte. El nuevo dueño debe abrir su correo y debe aceptar la invitación que le enviaron. El dueño original debe asignar privilegios de administrador al nuevo autor. El dueño debe ponerse atributos de solo autor. Y con eso se habrá transferido la propiedad del blog hacia el nuevo dueño. Veamos con un ejemplo como sería todo este proceso. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!